Buen día, buen día Perú. Son color rubio aquí nuevamente con ustedes en sus hogares, en sus receptores, allá en las señales que estamos llegando en las tres plataformas de Radio Capital, estamos en radio, en televisión, nos quiere buscar usted en televisión, estamos en el canal 39 de Movistar, en el canal 15 de Claro, o seguir ustedes nuestra señal digital 3.1 o capital.pe. Así que de cualquier manera estamos con ustedes, pero hoy es un día que hay que hacer un homenaje también de gran cantante de nuestra época, el contemporáneo nuestro, José José, habrá que poner algunas canciones de José José. Tremenda voz, lamentablemente, la hemos perdido, pero se queda con nosotros su recuerdo y esa cantidad de canciones que grabó, y como persona era un ser humano extraordinario. Ahí están, ahí están las canciones de nuestro querido José José, el príncipe de la canción mexicana. Pues teníamos príncipe también, los latinoamericanos teníamos príncipe también. Siete con ocho minutos nuevamente, un abrazo a todos porque hoy comienza, aquí comienza... ¡Ah, gracias! Ahí está la gente, está la gente con nosotros. Comenzamos Buena Salud. Vamos a hablar hoy día del corazón, porque es el día mundial del corazón. El 29 de septiembre, ahí está. Tu corazón está enamorado, está palpitando, o tu corazón está sufriendo, estás hipertenso, o estás a punto de hacer un infarto. Realmente duele el corazón, el corazón se enamora. Ahora nos contará el doctor Freddy Ponciano, quien es médico cardiólogo del Policlínico Rizzo, de nuestros grandes amigos del Policlínico Rizzo. Bienvenido, doctor Freddy Ponciano. Buenos días, doctor Luis. Realmente estoy agradecido por la invitación. Hoy es un día muy importante, es un día mundial del corazón. El corazón, ciertamente el corazón es el motor de la vida, no deja de trabajar, y por lo tanto también hay que cuidarlo, ¿no? Dicen ahora que el corazón es el otro cerebro. Claro, lo habíamos visto solamente como una bomba, los médicos, por lo menos en mis tiempos, pero las señales actuales que tiene sobre las funciones del corazón, creo que van más allá de lo que habíamos pensado. No es una sola bomba, no es una sola, hay otra inteligencia más, hay una... Realmente las emociones, ¿por qué las asociamos al corazón, doctor? ¿Podemos hablar un poquito de eso o no? Claro, el corazón es un... ¿Por qué cuando nos enamoramos se siente la cosa por aquí? ¿Por qué, por qué, por qué cuando tenemos una preocupación nos palpita el corazón? Sí, exacto, doctor. El corazón es un órgano más que una bomba. Más que una bomba, definitivamente. Hay una conexión intrínseca entre el corazón y el cerebro. Si tienes, por ejemplo, depresión, las emociones negativas afectan al corazón. Y el ejemplo más dramático es lo que se llama el corazón roto, ¿no? Es el corazón roto. Así es. Lo que se conoce como síndrome de TACOPSUBO, que es realmente una intoxicación del corazón de tus propias catecolaminas. En un estrés agudo, en una decepción amorosa, generalmente en mujeres jóvenes, ¿no? Entonces, ese sería un ejemplo bastante enfático de cómo el cerebro, cómo las emociones negativas dañan el corazón. Si usted, por ejemplo, está bajo una situación muy complicada... Mucho estrés, mucha preocupación... Es más, uno previo a una entrevista de cualquier tipo, uno se pone un poco... ¿Te acelera el corazón? Exactamente. Entonces, hay una comunicación directa, ¿no? Claro. El corazón actúa... Hay otros químicos internos que te aceleran, ¿no es cierto? Así como hay químicos, tiene que haber órdenes eléctricas, el cerebro tiene que mandar algunas órdenes... Nuestros amigos de la nueva medicina germánica han descubierto que en la corteza cerebral, ahí están los comandos del corazón y también está el comando del ritmo del corazón. O sea, hay este cerebro, no se le ha escapado ninguna parte de nuestro órgano. No hay nada que no lo controle el cerebro. Exacto. Pero pese a eso, el corazón tiene su propio sistema eléctrico. Se tiene su marcapaso. Exacto. El corazón también tiene sus rangos, ¿no? Por ejemplo, el marcapaso cardíaco, que es el nodo sinusal. Ese marcapaso... Tiene su propia central eléctrica, ¿no? Exactamente. El corazón. Ahora, ¿que lo regula el cerebro? Por supuesto que lo regula, bajo circunstancias. Por ejemplo, si usted tiene una situación en la cual tiene que correr, tiene que ser activo, el cerebro comanda, hace que el corazón late más rápido. Entonces, está bajo regulación, bajo órdenes también del cerebro. Pero el corazón per se tiene su propia regulación, tanto con su marcapaso, su sistema de conducción, y ella late por sí sola de 60 a 100 latidos por minuto, pero puede ser más dependiendo de la necesidad. De la necesidad y de cómo está también el pensamiento y las emociones. Así es. Por eso, hoy ya no podemos hablar de un órgano aislado. Para. Hoy tenemos que hablar de una unidad entre cerebro y el resto, ¿no? Así es. Por ejemplo... Las preocupaciones o el miedo. Uno tiene que tener miedo hasta cuando estás soñando. Te despiertas acelerado. Así es. Y era un sueño solamente. Entonces, definitivamente hay órdenes de más arriba que actúan sobre el corazón. Así es. Entonces, es importante estar en equilibrio. Equilibrio no solamente emocional, sino en la parte interna, en el medio interno, la parte metabólica. Alteraciones en, por ejemplo, cuando el sodio excede en la sangre más de lo normal por un exceso de alimentación rica en sodio. Mucho, mucha sal. Mucha sal. Mucha sal. Le hacemos daño al corazón. Exactamente. Ahora, el potasio, en cambio, es bueno para el corazón o para el sistema cardiovascular. El corazón, para que trabaje, es un músculo, es un músculo perfecto, el músculo cardiomeosito. Y ella requiere, pues, el electrolito, sodio, potasio, calcio. Entonces, es importante una buena nutrición. Correcto. Y, por supuesto, las mitocondrias del corazón requieren energía, ¿no? Claro. Entonces, es importante estar en equilibrio. Pero, en este caso, equilibrio en la parte de la glucosa, la parte del colesterol, la parte de, en general, todo lo que sí es la parte interna. Por ejemplo, el tema del colesterol, lo que pasa. Ajá. ¿Es realmente el colesterol el problema o no es el problema? No solamente es colesterol, es multifactorial. Pero, ya en la fisiopatología, el LDL colesterol, ¿no? Es el que cuando está en exceso... Alto. Lo encontramos alto, ¿no? Actualmente, ha cambiado los umbrales. Actualmente, se dice que es óptimo menor de 100 miligramos por decilitro. El LDL colesterol. Ya no 50, que era antes, o como... No, no. ¿Cuánto era más? Era 150, un poquito más. Ahora es 100. 100. O sea, la han acortado más. Así es. Porque eso está directamente relacionado con lo que se llama la ateroesclerosis. Atero viene de placa. Ajá. Entonces, formación de placas en las arterias. Puede ser en toda la economía corporal, en todas las arterias, pero si sigue el corazón, es en las coronarias, ahí realmente es una catástrofe, porque puede haber un infarto cardíaco. Si se obstruye una coronaria importante, eso produce infarto y paro cardíaco también. Pero el propio cuerpo también forma su propio colesterol, ¿no? El cuerpo fabrica colesterol. Por supuesto. Porque lo necesita, ¿no? Hay enfermedades que son enfermedades genéticas, ¿no? En cuanto, por ejemplo, a la hipercolesterolemia familiar. Eso representa realmente el 1 o 2% de la población. Es caso, pero si es que usted lo tiene, eso no importa la edad. Puede tener 18 años, pero puede tener lo que se llama la ateroesclerosis acelerada. Claro, pueden estar placas pegándose en todo nuestro sistema. Es una alteración en cuanto a... No hay receptores de LDL y colesterol o son deficientes a nivel periférico y eso favorece la formación de placas en las arterias. Lo otro que le quería comentar, el tabaquismo. Por ejemplo, usted puede tener el LDL normal, digamos 110, 120. Solamente usted fuma. Nada más con fumar, eso le vuelve permeable al endotelio de las arterias. Y esa permeabilidad favorece la... Brillante, doctor. Vamos a un corte. Lo que viene, voy a preguntarle al doctor si nacemos con corazones enfermos. Vamos a nacer primero con un corazón sano y luego lo vamos a enfermar en la medida del tiempo y cómo llegamos hasta los 100 años de edad. 7 con 16 minutos de la mañana, estamos en Radio Capital, la radio de Lima. Hoy es un día triste para el mundo. Murió José José el día de ayer. Vamos a pasar a algunas de sus canciones y algunos de sus recuerdos. Soy el doctor Rubio, estoy aquí para hablar de salud y hablar del corazón el día de hoy, que es el día mundial del corazón. Hay que cuidarlo, hay que enamorarse, pero hay que saberlo manejar. 7 con 16, vuelvo. Uno nos acompaña a la voz del extraordinario José José, que ya no está con nosotros, pero sus canciones, sus recuerdos, van a vivir 100 años más con nosotros, por lo menos, por lo menos, en nuestros corazones, doctor, en nuestros corazones. Muy bien, vamos a seguir hablando con el doctor Freddy Ponciano, quien es médico cardiólogo del Policlínico Rizzo, aquí en la Avenida de Equipa. Y estamos hablando sobre el corazón. Primero, doctor, ¿es posible nacer con un corazón enfermo? Hay niños que nacen con un corazón enfermo, ¿no? Sí, claro que sí. Lo que se llaman las cardiopatías congenitas. Ya pueden venir fallados los corazones de los niños, lamentablemente. Así es, por ejemplo, las comunicaciones interauriculares. No se termina de fabricar el corazón. Exacto, cuando hay alteraciones durante la embriogénesis, ¿no? Una cierre incompleto del foramen oval. Puede faltar paredes terminar, pues, muy bien. Eso es lo más frecuente. Y hay cirujanos que operan estando el niño dentro de la madre todavía, ¿no? Sí, actualmente ya es posible. Entran y cierran esa parte que no se ha terminado. O sea, hay fallas que podemos tener de fábrica. Muy bien. ¿Qué otra enfermedad, con qué otra enfermedad puede nacer un niño? ¿Qué otras fallas comunes, sobre todo? Bueno, a ver, en cuanto a eso... ¿Un niño puede nacer hipertenso? No. Nunca. Es infrecuente, es infrecuente. Ahora, los valores de colesterol, por ejemplo, de un niño, ¿están normales? Sí, deben estar normales. Realmente deben estar normales, pero, como le comenté inicialmente, hay lo que se llama hipercolesterolemia familiar o hipercolesterolemia, que esa hipercolesterolemia, que es primaria, hay alteraciones desde nacimiento. O sea, puede tener el niño, desde que nace, elevado el colesterol. Claro. Ahora, el tiempo que le haría infarto va a depender, a veces tempranamente, pero esos son casos muy puntuales, ¿no? Muy excepcionales, se puede decir. Muy bien. Ya cuando niños... ¿Cómo es que podemos enfermar del corazón cuando somos niños con una...? Naces con un corazón bueno. ¿Y cómo es que durante la primera infancia o la segunda infancia podemos malograr un corazón? Claro, en esos casos ya el niño nace con una alteración, ¿no? Cardiopatía asianótica o asianóticas. Pero yo voy más en el tema de que a los niños un buen chequeo con el pediatra, ¿no? Si auscultas un soplo cardíaco, pues hay que hacer los chequeos correspondientes. En este caso le corresponde hacer un ecocardiograma con el cual evidenciamos una alteración estructural. Correcto. Si vemos un niño de pronto no es activo, un niño debe ser activo, un niño salta, corre... Un niño que se canse al correr, por ejemplo, ya llama la atención. Exactamente. O lo ves pálido... O pálido o cianótico. O cianótico, o simplemente no crece, o sea, hay un retardo en el crecimiento, entonces algo está pasando, ¿no? Ese corazón no está funcionando bien, hacemos un chequeo. Y el estudio de primera línea es el ecocardiograma. También hay alteraciones eléctricas, ¿ah? Hay alteraciones eléctricas que son también escasos, o sea, problemas de ritmo cardíaco, que son muy escasos. Claro, hay niños con muchísimas pulsaciones, ¿cómo le llaman eso? De taquicardia. Sí, taquicardia. Taquicardias paroxísticas. Así es. ¿Por qué se llama paroxística? Porque de pronto... Estás bien y de pronto aparece. Exactamente. Está a ritmo normal y se acelera. Muchas veces la actividad física intensa lo puede exacerbar. Hay jóvenes también que pueden estar con... Lo normal, las pulsaciones del corazón son de 60 a 80 o... De 60 a 100. Así es. Pero ya cuando está por encima de 95 no es normal. Y hay que llamar la atención. Entonces, cuanto el corazón está más rápido, hay una relación directamente con el tiempo, con la longevidad. Los que tienen pulso rápido viven menos. Ah, interesante. Entonces, eso es importante. Lo que tienen pulso... ¿Cómo que has gastado más rápido la máquina? Algo así. El corazón late diariamente más de 100 mil latidos. Pero es en promedio. Pero si usted tiene 100 pulsaciones, va a latir más, va a trabajar más, más estrés. Y sumado a eso, los fototrodiosos que presentes, el corazón también envejece más rápido. Puede haber también lo contrario, doctor, que sea bradicardia, que tengan pocos latidos, por ejemplo, 40. Exacto. Y ya cuando hablamos de bradicardia sinusal o puede ser bradiarritmias, ¿no? Por ejemplo, los bloqueos A-B completo. ¿Eso se puede ver en adolescentes, en jóvenes? También se puede ver en niños. Hay bloqueos A-B completo congénito, ¿no? Ahora, un niño nace con más palpitaciones que un adulto, ¿no es cierto? Definitivamente sí. Los niños tienen como 120. ¿Cuánto tiene un niño en el primer año de vida? Bueno, 120 hasta 150. Y eso es normal para ellos. Normal. ¿Cuándo, cuándo ya se pone el corazón en 60, 80? ¿A qué edad? Ya en la etapa de la adolescencia. Adolescencia, ya te comienzas a ser joven adulto, ¿no? Exacto, joven adulto, ya comenzamos. Ya, comienza, ya termina. Pero 10 años, menos de 10 años. Estás por encima de 100. Puedo estar por encima de 100. Tu corazón. No hay que preocuparse. No hay que preocuparse. Ahora, ¿cómo debería preocuparse una mamá o un papá cuando vea que el niño no tiene el ritmo de los demás compañeros, por ejemplo? Cuando el niño se ponga azul o se ponga pálido, que lo ha dicho usted muy bien, ¿qué otra? ¿Que se cansa el subir escaleras, por ejemplo? Sí. Ahora, si tiene esos síntomas o percibe que el niño no está, algo está mal. O no está creciendo al ritmo de los demás. Exactamente. Un retargo en la parte pondo y satural, ¿no? Ajá. Entonces, tiene que hacerse un chequeo con el pediatra, sobre todo con el pediatra cardiólogo. Pediatra cardiólogo. Porque yo soy cardiólogo de adulto. Ajá. Entonces, obviamente, tengo conocimiento de la parte pediátrica, cardiológica. Pero el especialista que tiene todas las competencias es el cardiólogo pediatra o el pediatra cardiólogo. Lleva al cardiólogo pediatra y le va a hacer, obviamente, una evaluación clínica, un electrocardiograma, ¿no? Para ver su ritmo cardíaco, como esta, o si tiene alguna alteración en su beco cardiograma y en su pre-fuerza. Ahora hay muchos equipos, todo para hacer exámenes de corazón. Muy bien. Vamos a los adultos, entonces, doctor. ¿De qué nos enfermamos más los adultos del corazón? ¿Cuál es la enfermedad más frecuente? ¿La hipertensión, será? Sí, la hipertensión es una de ellas. Pégase un poquito más al micrófono, doctor. Y la hipertensión arterial en el Perú, por ejemplo, tiene una prevalencia de 30%. Ah, eso me gusta. 30%. De 100 peruanos adultos, 30 hipertensos. O de 10, 3. Ah, esto, ¿no? O de 10, 3. En la población adulta. Estamos hablando de adultos ya. Entonces, eso es alto, ¿no? Por supuesto que es alto. De cada 10, 3 son hipertensos. ¿Ha ido aumentando esta cifra en estos últimos 20, 50 años, doctor? Sí, desgraciadamente está en, digamos, en aumento de cifra exponencial. Pese a que tenemos adelanto en la cardiología. Actualmente ponemos stent, marca paso, dispositivos avanzados. Sin embargo, estamos perdiendo la batalla. ¿Y ya se han dado cuenta ustedes a qué se debe? ¿La vida actual es así? ¿La alimentación es así? Sí, en este caso yo voy a referirme a lo que decía Valentín Fuster, que realmente para mí es un cardiólogo español. De referencia. De referencia. Y él habla de factores de riesgo y son siete mencionas. Vamos a mencionarlos. Y lo voy a decir textualmente. A ver, dos son mecánicos. Dos mecánicos, ¿cuáles? La hipertensión arterial, que es una enfermedad multifactorial, asociada a factores hereditarios también, pero es multifactorial. Tiene que ver con la edad, con la obesidad, el sedentarismo, la dieta, etc. Y la otra es la obesidad. En cuanto a la obesidad, que en Perú es prevalente, prácticamente el 50% de los peruanos estamos en sobrepeso u obesidad. Y la obesidad es una enfermedad. Eso falta categorizarlo como tal, que es una enfermedad. ¿Qué más? ¿Me ha dicho usted el sedentarismo, la obesidad, el sobrepeso? Ahora, químicos. Químicos está la diabetes y está el colesterol elevado. Ya son cuatro. Ok. Y la otra tiene que ver con la conducta. Ajá. ¿Cómo es eso la conducta? Tiene que ver con tu estilo de vida. O sea, la conducta tiene que ver uno con la comida. Ajá. O sea, la comida, la alimentación inadecuada. Correcto. Otro es el sedentarismo, la inactividad física. Y el otro es el tabaquismo. Ajá. Entonces, si estos siete factores de riesgo, que son conocidos, tradicionales, usted los controla, pues vamos a gozar de salud. Vamos a prevenir problemas carriobalcanes, prevenir o evitarlos o posponerlos. Y ahí está el secreto de la longevidad. Ajá. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que hacer un despistaje, un chequeo preventivo. Si no tienes ningún síntoma, tienes algún factor de riesgo, tienes que ir al cardiólogo. Decía lo siguiente, de cada 100 personas, ¿no? Adultos, 97 personas o tres personas nada más de esos 100, digamos, no tienen ningún factor de riesgo en general. ¿Sólo tres están libres? Libres. Todo lo demás tenemos algún factor de riesgo. Ajá. Muy alto, ¿no? Así es. Muy alto. Hay que chequearse. Y la idea es importante, ¿no? Y cuando usted me dice que 30% son hipertensos de 100, ¿cuál es la segunda enfermedad para ir al corte? Bueno, ya estamos a lo que es cardiopatías isquémicas. En este caso tenemos el infarto al miocardio. Ya, los infartos. La angina de pecho. Las anginas. Así es. ¿Qué diferencia hay entre un infarto y una angina? A ver, infarto es muerte celular. Cuando un músculo cardíaco no le llega sangre, oxígeno, ese músculo se va a morir y va a ser reemplazado por tejido fibroso. Ok. Y hay cicatriz. Y la cicatriz lo puedes ver en un electrocardiograma o un ecocardiograma. Ok. Entonces, es un infarto. Ahora, una angina de pecho es una antesala a un infarto. Ah, es un infarto. Cuando hay una obstrucción incompleta, entonces, ahí le llega oxígeno y nutrientes, pero de forma insuficiente. Disminuida, insuficiente. Entonces, en ese momento tiene dolor, así es, o disminuida, falta de aire, así es. Esa es una angina de pecho. Muy bien. Si usted tiene un dolor opresivo, dolor como una piedra, como un peso, ya nos contará el doctor qué otros tipos de dolor, cómo refieren el dolor en el pecho a las personas que están sufriendo un infarto o una angina. Vamos a hablar de eso luego del corte. Si usted quiere hablar con el doctor Ponciano, puede llamar al 212-5353, nuestro teléfono aquí en la gran capital, 212-5353, para hacer sus preguntas. Soy el doctor Rubio, estamos aquí en Buena Salud de Capital, la radio de Lima, 7 con 33. Radio Capital, la radio de Lima, y vamos a comenzar a conversar, se nos fue la imagen, se nos fue, ahí estamos, ahí estamos de nuevo. Vamos a conversar con el público. Están, está, ya están marcando nuestros teléfonos. Voy a recordarles, 212-5353, 212-5353. Buenos días, vamos a hablar con nuestro primer invitado. Hola. Hola, buenos días, buenos días, doctor. ¿Cómo está? Su nombre, por favor. Marco de Surco. Don Marco, gracias por su llamada. ¿Y cuál es su pregunta para el doctor Ponciano? Bueno, doctor, antes de todo, buenos días. Mire, doctor, hace cinco años, yo radicaba en Huancayo y llevo a las campañas del Hospital de Solidaridad. Me hice un chequeo completo del corazón, cardiología. Bueno, previo a eso, yo de joven me habían detectado arritmia sinusal. ¿Qué edad tiene usted, don Marco? 40. Voy a cumplir 41. Muy bien, arritmia sinusal. Sí. Entonces el doctor me hizo un chequeo completo, los tres básicos, un esfuerzo, Holter y el otro, cardiograma, el electrocardiograma, creo. Y, bueno, me indicó que no encontraba nada malo, si bien es cierto había una arritmia, pero era sinusal. Ahora, pero de todas maneras, a mí me queda la inquietud, ¿no? O sea, digo, una arritmia, ¿hasta cuándo es normal? O si la sinusal, como dijo el especialista, ¿es normal esa arritmia sinusal? Y cada cuánto tendría que hacerme un chequeo preventivo. Porque, como dijo el doctor, yo tengo un factor de riesgo, ¿no? Que es la comida, ¿no? Y un poco sobrepeso. Aunque hago deporte, pero estoy con sobrepeso y la comida, pues, es mi factor de riesgo. Eso sería todo, doctor. Entonces, Pérez, don Marco, yo voy a hacer una preguntita y luego voy a hacer unas preguntas del cardiólogo también. ¿En qué trabaja? ¿Cómo están sus emociones? ¿Cómo está su manejo? Ah, bueno, este, yo tengo un negocio propio, un negocio familiar en el cual, pues, este... Da mucha preocupación. Sí, sí, un poco estesante. ¿No duerme usted pensando en el negocio? Últimamente, pues, me está dando un poco de insomnio, ¿no? Ah, ok. Muy bien, muy bien, para ver. Doctor Ponciano, ¿le quiere preguntar algo al doctor? Marco, ¿qué edad tienes? 40 años tiene, Marco. 40, voy a cumplir 41. Ya, bueno, Marcos. Una arritmia sinusal realmente no es maligna. Va a depender de tus emociones negativas, de tu factor. En este caso, si tienes obesidad, sobrepeso, influye, ¿no? En lo que es arritmia. Yo te recomiendo de que te entrenes, o sea, un entrenamiento, actividad física regular. Se dice, según la Organización Mundial de la Salud, al menos 150 minutos semanales, al menos. Si pasas 300 minutos semanales, 300, 300, 300, estaría muy bien. Entonces, con una actividad física regular, tiene una función antiarrítmica. Y eso es lo que muchas personas no saben. El deporte, el ejercicio físico, también tiene una función antiarrítmica. Actúa a nivel del vago, el sistema, a nivel del vago. Y el vago, pues, baja la frecuencia cardíaca y regula, en cierta manera, el ritmo cardíaco. En tu caso, sería eso, el manejo del estilo de vida, el estrés, el bajar de peso. Y hacerte tus chequeos anuales. ¿Cómo es una arritmia sinusal, doctor? O sea, túm-tac, 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 es un ritmo normal, rítmico, que hace un tú-tún. ¿Cómo se expresa una arritmia sinusal? Tu corazón está, el nodo sinusal emite señales. Es que los radio oyentes no entienden del nodo sinusal. El nodo sinusal, ¿qué cosa? Es una central eléctrica. Es una central eléctrica que emite señales, ¿no? Impulsos eléctricos. Por ejemplo, don Marco, ¿puede ser que su cuerpo esté creando otra central aberrante, una central por ahí clandestina, una central chiquita y esté mandando señales eléctricas que alteran el ritmo? No, no, no. Por ejemplo, no, no, en este caso es sinusal. ¿Qué significa sinusal? Porque simplemente ese sinusal, en esa central, ese marcapaso, en ciertos momentos se acelera más de lo normal, bajo, por ejemplo, el estrés. Vamos a hacer ese ritmo para el público, hay gente que lo está escuchando. Vamos a hacer más. El normal es tun-tac, 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 y si en lugar del tun-tac viene un tu-tu-tun, y bueno, tun-tac, tun-tac, tun-tu-tun, ¿me entiendes? A ver, eso podría, así sería. Don Marco, don Marco, explíquenos usted cómo es su arritmia. ¿Colgó? Qué pena me dejaron sin don Marco, que yo quería explorar eso. Pero, ¿a qué voy, doctor? A ver, cuando el ritmo se origina del nodo sinusal, tiene la misma morfología. Por eso vamos a explicarle bien. Entonces. Hay unas, cuando estamos sanos, hay una sola central eléctrica, hay un solo comando y hay un ritmo en la cadencia y en el número por minuto. Es, salvo que haya alguna, un susto, una desesperación o corres y también va cambiando, pero también marcando un ritmo. Más acelerado, pero rítmico. Cuando, cuando ya no tienes ese ritmo bonito, vuelvo a ser redundante, rítmico, pierdes ese ritmo. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? ¿Por qué te aceleras un poquito? Perfecto. Ya. En esos casos, a ver, vamos a ver. Te aceleras un segundo y vuelves otra vez a tu ritmo. Claro. ¿Es cierto? No es que te quedas desacelerado o alterado. Es que, doctor, el diagnóstico es electrocardiográfico. Ajá. O sea, los síntomas pueden ser muy variados. Ajá. Puedes sentir el latido rápido. O sea, ustedes lo ven eso en el electrocardiógrafo. Así es. Nosotros es un diagnóstico... Pero para que don Marco haya ido allá, algo siente el cuerpo. Por supuesto. Él siente... ¿Qué siente? Él siente palpitaciones. Palpitaciones. Ya está. Ese es. Puede ser de múltiples formas, porque la percepción es algo subjetivo. Ok. A veces el paciente no siente nada y tiene arritmias. Hay gente que me dice a mí, doctor, siento como que me tocan la puerta. Estás tranquilo y vienen unos golpecitos. Así es. Que sientes una especie de golpecito. ¿A qué voy? De que el diagnóstico se hace en el electrocardiograma y ahí decimos si es sinusal o es una extrasístole. Ok. ¿Y cuál es la diferencia entre ser sinusal y una extrasístole? Un ritmo sinusal en el electro vemos que tiene la misma morfología, misma dirección. Ah, ok. Misma frecuencia cardíaca. Ya. Ahora, si es que no es sinusal, cambia la morfología. Ajá. Por la onda P, si está, un ejemplo, negativo, eso no es sinusal. No puede estar para abajo. ¿Y ahí quiere decir que está viniendo de otra central? Exacto. No viene del foco normal, viene de otro lugar, subsidiario. Cercano o alejado. Vamos adelantándonos un poquito. Con el tiempo naces con una central eléctrica. Así es. Pero conforme va avanzando TEDAC, van apareciendo centralitas por ahí, informales, vamos a llamar informales. Esto parece el comercio informal. Aparecen y quieren hacer también su propia electricidad. Exactamente. Y eso crea un problema. Cuando pierde el comando. Tenemos una llamada más. Ya tenemos una llamada. 7.42. Hola, buenos días. Hola. Hola, doctor Rubio. Buenos días, ¿cómo estás? Hola, doctor Rubio. ¿Cuál es su nombre y a dónde me llama? Mi nombre es Darío Rodríguez y lo llamo del Hospital Rebaleate. Muy bien. ¿Está usted hospitalizado? Todavía no. Todavía no. ¿Está haciendo cola? No, no, ya no hay cola. Muy bien. Muy bien. Yo quería hacerle un aporte. Hoy día en Lima Metropolitana van a haber por lo menos 8 infartos, de los cuales 5 son diabéticos. Entonces, la diabetes es un factor de error. La obesidad es igual. Cuando hay un paciente obeso, hipertenso, la medicina clásica, la que estamos haciendo actualmente, es ligar la presión con un comprimido, con una pastilla. Cuando lo ideal, y ahí va el aporte, es cambio de estilo. Es cambio de estilo de vida. Cambio de estilo de vida. Entonces, yo creo que su programa está perfecto. Yo creo que es educativo. Y hay que, creo, yo diría, dar la mayor importancia a otro al estilo de vida. Eso significa dormir, hacer ejercicios, dieta, meditar y control del estrés. Entonces, yo creo que habrá algún momento que podamos conversar sobre medicina de estilo de vida. Encantado. Registremos. Déjeme su teléfono por el interno. Hay que agregarle a eso, creo que al final lo dijo usted, el control del estrés. Dentro de los 7, dentro de las 7, usted sí lo consideraba, doctor, ahí, dentro de los 7 factores de riesgo, hay un factor importante, el manejo de tu estrés. Así es. El manejo de las emociones. El cuerpo va a hacer respuestas biológicas. Es biología pura, como responde la naturaleza. El cuerpo ha entrenado millones de años para responder con una gripe, con un infarto, con un cáncer, para defenderte. Es increíble que un cáncer lo haya hecho la naturaleza para ver si te defiende de algo. Parece contraproducente, ¿no? Fíjese, gracias, gracias, antes que vayamos, le voy a contar una anécdota, doctor, para ver este factor muy importante. Cuando llegó el Papa, cuando llegó el Papa, yo recibí a un hombre que estaba haciendo un infarto en la avenida Brasil. Llegó a mis manos, lo vi pálido, y este mismo hombre me dijo, doctor, estoy haciendo un infarto. Metí a la ambulancia y luego derivamos al hospital de Elmenara. En menos de una hora ya el hombre estaba con un estén. Pero no nos quedamos ahí. Conversamos con la esposa para saber quién es él. Y luego conversé con él para saber qué sucedió, cómo era su vida antes de ese infarto. ¿Quién era él antes de ese infarto? Y mire lo que me contó. Él trabajó hasta junio, 23 años, en una empresa. Y en junio o julio lo llama el gerente una mañana y lo despide, después de 23 años. Y él dice que sintió como un frío, como una cosa rara que entró en su cuerpo, porque comenzó a pensar, y mis hijos que están en la universidad, y ahora de qué voy a vivir. Ese es el momento que el cerebro va a actuar, recibe una, hace una lesión, y luego va a dar órdenes, o el corazón también, que está ligado a una pérdida, él pierde su trabajo. Esa pérdida le va a ocasionar problemas en las arterias, en la íntima de las arterias coronarias. Muy bien, tiene agosto, septiembre, octubre, en noviembre, unos otros empresarios lo contratan, y ya se acabó su problema, volvió a solucionar. Durante ese tiempo, ¿qué estaba pasando durante el tiempo que él estaba sin trabajo? ¿Cómo estaba su pensamiento? ¿Cómo estaba su órgano? ¿Cómo estaba el corazón? El corazón, teóricamente estaba haciendo lesiones en las arterias coronarias, por dentro, como que aflojándolas para ir tras de su trabajo. Al resolver, se acabó el problema, al resolver su trabajo se acabó el problema, y en ese momento es que el cuerpo tiene que corregir lo que ha mal logrado. Vienen las plaquetas y viene el colesterol a resolver todo lo que ha mal logrado, y se forma el coágulo, o se forma lo que ustedes conocen como la obstrucción de la arteria. Con este, yo llegué a conversar con este hombre para conocer esta parte, que lo que ha dicho este hombre que no se ha llamado, y usted también lo tiene muy en cuenta, doctor, es cómo estamos, quién es la persona, qué pasó seis meses antes. Hay que ir preguntando qué más hay, no solamente los seis o siete que ha considerado. Vamos a un corte brevísimo, porque esto está interesante, doctor, de acá no lo suelto. 7.47, tenemos un bloque más con el doctor Freddy Ponciano, que nos está dando extraordinarias, extraordinaria información. Volvemos, soy el doctor Rubio aquí en Radio Capital. Tú me estás rompiendo el alma. Son 29 de septiembre, es un día que hay que tomarlo en cuenta para cuidar este órgano tan importante. Estoy con el doctor Freddy Ponciano, quien es médico cardiólogo. Tenemos llamadas, tenemos llamadas allí, vamos a ver, hay muchas llamadas en espera. 7.50, buenos días, buenos días. Vamos a recibir la llamada y luego, vamos a recibir la llamada juntas para dar la respuesta. Buenos días, señor o señora. Buenos días. Buenos días, su nombre, por favor. César. Don César, ¿cuál es su pregunta? Mire, yo a los 11 años estuve en una fiebre reumática, me afectó el corazón, me afectó una válvula. Desde esa época no me hicieron el cambio de válvula y ahora ya tengo yo 40 años. Y últimamente ya, estos días he sentido unos pequeños dolores, pero más antes sí siento así como que, como que si pasara algo que se extruye en el corazón. Hay una sensación en su pecho. Sí, una sensación. ¿Usted siente una... si pone usted la mano sobre el pecho, siente como que algo se raspa, siente como que algo, una cosa rara allí? No, solamente es por momentos en que, no es todos los días, pero hay momentos en que como... Doctor Ponciano, ¿le quiere hacer una pregunta al señor? Le va a hacer una pregunta al doctor Ponciano. A ver, fiebre reumática, si está diagnosticado, ¿no? La fiebre reumática, como dice, lame las articulaciones, morde el corazón. O sea, en este caso tiene alteraciones estructurales. Esa sensación que él tiene ahí. Me hicieron una ventana pericárdica, me hicieron una ventana y me extraí en un líquido del corazón ya que se había hinchado por el líquido. ¿Te han realizado, César, ecocardiograma? No me lo realizo hace un buen tiempo. Ya, eso es muy importante porque si tienes fiebre reumática, el corazón debe tener problema valvular, ya sea en válvula mitral o válvula aórtica, eso produce estenosis aórtica o estenosis mitral. Y en dependencia de la severidad, si es severo, tenemos que, si es insuficiencia o estenosis, tenemos que plantear, digamos, el recambio valvular, mecánico sobre todo. Entonces es importante que te realices un ecocardiograma lo más pronto posible para, en base a eso, digamos, estratificar tu riesgo y, bueno, pues, hacer el plan de trabajo. Muy bien, César ya sabe lo que tiene que hacer. Siete con cincuenta y dos, vamos a recibir otra llamada. Buenos días, hola, buenos días. Buenos días, doctor. Doctor Rodríguez, buenos días. ¿Cuál es su nombre, señora? Brenda. Brenda. ¿Cuál es su pregunta? Mire, tengo una niña de ocho años, la cual, al hacer ejercicio, siente agitación, presión, pecho, y yo quisiera saber si hay exámenes preventivos en los cuales pueda yo saber si mi hija... ¿Usted está notando que su niña de ocho años está creciendo diferente, no hace los mismos ejercicios que el resto de su compañerito? ¿Usted está notando algo raro en ella? Sí, sí, ella se cansa, se cansa, se cansa muy rápido, se agita, hay que correr también. ¿Y a ella la vieron ya en algún centro cardiológico en Lima, ya la vieron? No, nunca, nunca. Todavía nunca. Doctor Ponciano. Ya se hace que hay malis preventivos, ¿no? Brenda, sí es muy importante que acudas a una consulta especializada para hacerle un electrocardiograma y un ecocardiograma, con los cuales vamos a darte el diagnóstico. Doctor Ponciano, esa niña, ¿lo podemos ver en el hospital, en el policlínico Rizzo? Yo, ahí estoy todos los días. Cuadra 18 de la avenida Arequipa. Así es, cuadra 19 de la avenida Arequipa. 19, cuadra 19. Y tenemos todo lo que es equipo... Señora, ¿le gustaría que el doctor Ponciano la vea gratuitamente con una cortesía de Radio Capital? Sí, sí, estoy muy contenta. Usted misma, doctor Royos. Encantado, encantado. Y yo soy cirujano plástico, si no me encantaría... Me gustaría ser cardiólogo, me encanta ese órgano. Muy bien. Entonces, déjenos su teléfono por el interno, ya saben, la cuadra 19 de la avenida Arequipa está el doctor Ponciano, Freddy Ponciano, en el policlínico Rizzo, y la va a ver a su niña, con todos los... Ahí tienen ustedes para hacerle un ecocardiograma, tienen todos. Sí, todos los equipos... Así es. Ya hagan. Tenemos una llamada más. Gracias, gracias, Brenda. Buenos días, buenos días. Hola, buenos días. Aló. Buenos días, señora. Su nombre, por favor. Rosa Vargas. Rosita. Rosita, ¿cuál es su pregunta para el doctor Ponciano? Sí, doctor, yo hace tiempo tengo punzadas, de un momento a otro me vienen como punzadas en el corazón, pero fuerte en el pecho, no sé si es el corazón, pero al lado izquierdo y hasta se baja la mandíbula, el cuello. ¿Qué edad tiene usted, Rosa? No sé si es el corazón, porque tengo el colesterol, no lo puedo vencer siempre, a pesar que tengo una dieta cuidadosa de frutas, verduras, me evito comer pan, harinas, grasas. Rosa, ¿qué edad tiene usted? Pero tengo el colesterol alto, alto, ¿no? Rosa. Con dieta cuidadosa, de 2,56, 2,70, 2,60, y aquí también tengo mucho frío en la planta de los pies, hasta pienso que tengo mala indigación, ya no sé qué pensar, doctor. ¿Las manos también están frías permanentemente? Antes tenía las manos, pero después he empezado a hacer natación de vez en cuando, un poco que ha mejorado eso, pero cuando ya empieza en la tardecita, así me abrigue la planta de mis pies, pues paran congeladas, ¿no? Y a veces... Rosa, Rosa, ¿qué edad tiene usted? ¿Qué edad tiene usted? Tengo ya 66 años. 66 años, muy bien. Eso de los pies también, que parece que no circulara, de repente, como lo vengo escuchando, doctor, tengo las arterias obstruidas hacia el pie, tanto es así que a veces camino y me duele la planta de los pies, y en la noche tengo un frío que tengo que ponerme en media, a veces a esa temporada... Doctor Ponciano, ¿le quiere hacer alguna pregunta a la señora? A ver, Rosa, más que preguntarte es, tienes que acudir lo más pronto posible al cardiólogo. Hay que hacerte exámenes como el ecocardiograma, una prueba de esfuerzo, Holter, ecodópera arterial... ¿También podemos invitar a Rosita Vargas a su policlínico, doctor? Claro, por supuesto, Rosa, porque no... A ver, la dieta ayuda, ciertamente, pero en tu caso necesitas tratamiento farmacológico para bajar los niveles de colesterol malo. Eso definitivamente tiene que ser así. Y estratificar su riesgo. Una sola preguntita, Rosita. ¿Cómo están sus preocupaciones? ¿Cómo está la familia, cómo está la economía, cómo está...? Porque los pies fríos y las manos frías, quiere decir que el pensamiento está... La cabeza está trabajando inconscientemente 24 horas. La gente que tiene las manos frías y los pies fríos, quiere decir que su pensamiento está en algo todo el día, 24 horas. O sea, está durmiendo, está su pensamiento en la preocupación económica, en la soledad, en la propia vejez, en cómo está la organización de la familia, que son temas que todas las hogares lo tenemos, ¿no? Y lo otro, doctor. A ver, Rosa, el abordaje de un paciente con problema cardíaco es multidisciplinario. Y en Policlínico Rizzo tenemos el nutricionista, el psicólogo, el psiquiatra, si tiene ansiedad, depresión, el psicólogo, el cardiólogo. Bueno, tenemos un equipo multidisciplinario del cual te presentamos. Muchas gracias, doctor. Ya sabe, Rosa, puede usted atenderse allí con el doctor Ponciano. 7, 57, tenemos una llamada más. Muy bien, tenemos una llamada más. Vamos a darle pase a todas las llamadas que se puedan. Buenos días, buenos días, buenos días. Hola. Hola, buenos días. Hola. Buenos días, doctor. Señora, ¿cómo está? Su nombre, por favor. María Velázquez. María, ¿y cuál es su pregunta para el doctor Ponciano? Sí, una consulta, por favor. A mi hermano le han detectado en el corazón que tiene grasa. ¿Eso es peligroso? Bueno, cuando le hacemos un ecocardiograma decimos que tiene grasa epicárdica o pericárdica, ¿no? Entonces, realmente eso está en el pericárdico. ¿Y tiene que ser obeso para tener grasa o un delgado también puede tener grasa? Generalmente son obesos. ¿Su hermano es obeso, María? No, no es obeso, es delgado. ¿Qué edad tiene su hermano? 43 años. 43 años. ¿Y él está sintiendo alguna molestia o por el chequeo nada más que se hizo le encontraron esto? No, no, no. ¿Cuál es la molestia? Él ha sentido un dolor muy intenso en el pecho, hasta atrás de la espalda, y se ha asustado. No podía respirar. Y es por eso que se le mandaron a sacar esos exámenes. ¿Una sola vez fue ese dolor? Sí, una sola vez. ¿Cuánto tiempo duró? ¿Con qué le pasó? ¿Cuándo fue eso? Le duró aproximadamente, me dice él, de 3 a 4 minutos, así que no podía respirar. Ajá. ¿Qué edad tiene otro hermano? 40. 43 años. 43 años. Bueno, definitivamente tenemos que chequearle. Es un dolor opresivo, me refiere joven. Ahora, a esto voy. No necesariamente tiene que ser obeso para tener problemas de colesterol triglicéridos. Ese dolor que ha tenido él, por ejemplo, ¿se puede considerar una angina, lo que decía usted? Bueno, es muy probable, ¿no? Es muy probable porque tiene la edad. Pregunto, ¿tienes antecedentes familiar de problema cardíaco? ¿Alguien se ha muerto de infarto? ¿Tiene problema de colesterol triglicéridos? ¿Marí? El papá falleció por cirrosis, porque todos sufrimos de triglicéridos altos. Ya, entonces, esa es la respuesta. Si tiene altos los triglicéridos, también se acumula... ¿Y en qué trabaja tu hermano, Marí? ¿En qué se dedica? ¿Cómo andan sus preocupaciones? Sí, es muy nervioso, muy tenso por el mismo trabajo que él lleva. Ajá. ¿A qué se dedica él? Es lo que es comercio. ¿Al comercio? Comerciante. Comerciante. Muy bien. Entonces, amerita, sí, un chequeo. Ya tiene 43 años. ¿Desde cuándo nos debemos chequear, doctor del corazón? A ver, se ha establecido 45 años para los hombres. Él está allá. Pero, independientemente de la edad, si tiene un factor de riesgo, la que mencioné, y hay otras también, el estrés incluido, ¿no? Ya tiene que chequearse. Independiente, puede tener 20 años, puede tener 25 años. Si tiene un factor de riesgo, tiene que chequearse. Si tienes molestias, mayor razón. Y si te alcanza el platito, chequeate desde joven. Así es. Señores, extraordinario, doctor Ponciano, el tiempo es un problema. Muchas gracias. ¿Quieres decirle algo a la población? Sí, cómo no. A ver, lo importante aquí es la prevención. Ajá. ¿Cuál es? Y la prevención, sobre todo, debe comenzar en edades tempranas, en niños, adolescentes, en lo que es cambios en el estilo de vida. Ciertamente, recalco lo que dijo el que llamó. La obesidad y la hipertensión es prevalente en nuestro país y son enfermedades que se pueden controlar con otros hábitos. La prevención es muy importante. Y acudir a tiempo a tus chequeos preventivos, ¿no? Una vez al año o cada seis meses, en dependencia, si tienes factores de riesgo muy altos o tienes ya una enfermedad establecida. Entonces, por ejemplo, tan solo usted, y esos son tips que hay que dejar claro en cuanto a la alimentación, en la dieta. La dieta es muy... Dieta DASH, que es dieta para prevenir hipertensión, es una dieta mediterránea. Es importante bajar la sal. Menos sal. Menos sal. Bajar los azúcares. Bajar azúcares. Bajar los carbohidratos en general. Y aumentar lo que es proteínas, frutas, vegetales, que tenga potasio. Eso es la parte nutricional. Y es importante que vayas a un nutricionista, que todos debemos seguir partiendo de una buena nutrición. Lo otro es no ser sedentario. Caminar. No ser sedentario. Actividad física regular, ¿no? Y obviamente está el estrés, que hay que... Y vamos a agregarle una última. La vaselina. Que te resbale todo. Se lo agreguele una más, doctor. Que nos resbale todo. Si lo tomas a pecho, es peor. Porque le haces daño a tu cuerpo. Muchas gracias, doctor Ponceano. Lamentablemente el tiempo se fue. Ocho de la mañana con dos minutos. Ocho con dos. Quédese con nosotros. Los que vienen están mucho mejor. 2-12-5-3-5-3 nuestros teléfonos. 2-12-5-3 aquí. 2-12-5-3-5-3. Nuestros teléfonos aquí en la Gran Capital. Soy el doctor Rubio. Aquí estamos en buena salud. En Capital. La Radio de Lima, por supuesto. Lamentamos la ausencia de José José. Pero aquí está con nosotros durante todo el programa. Muchas gracias.